Sí, bueno, nosotros, la sexta versión de Artfest ha desarrollado una serie de actividades, partimos del cuatro con la primera semana, tuvimos tres obras de teatro, entre ellas la obra Patagonia Oxígeno de la compañía de la universidad, tuvimos otras dos obras de teatro también de artistas locales, presentaciones de libros, estuvo muy importante la presentación de la actividad de arte. La presentación de la escritora nacional Patricia Díaz, que presentó su última publicación, que fue allá por fines del año pasado, Violeta y Gilbert, que cuenta un poco la historia del romance que tuvo Violeta Parra con este belga. Ayer tuvimos la presentación local de un libro, Sacar a 100, que se llama, que estuvo a cargo de Carlos Gray, un escritor local, pero sí con reconocimiento nacional e internacional. Hacia este fin de semana, el día viernes, vamos a tener a un grupo de jazz, voy a mirar acá para no equivocarme. Ya. Jazz con Federico Daneman, destacado artista del jazz y particularmente de la guitarra, que va a estar con el trío Sur. Y el día, desde el jueves al domingo, vamos a tener la segunda Feria de Arte Popular Lacustre Andina, de la Araucanía, en el patio de nuestro campo. Este es un proyecto que nosotros recibimos con mucho cariño y que forma parte de un panorama de una gestión de Copanqui y la Fundación Chol Chol, que va a reunir un número importante de artesanos de muy alta calidad que van a estar exponiendo sus obras en nuestro patio del campo. Así que un panorama muy entretenido, muy variado. Hay una exposición también de astrofotografía que fue inaugurada ayer y que va a estar hasta el domingo. Así, Miguel Ángel, vamos poniéndole un poco de sabor y de cultura a este verano caluroso de Copanqui, pero que compromete el nuestro quehacer desde la universidad a entregar un panorama de buena calidad en cuanto a materia artístico-cultural. Sí. Lo más importante de todo esto, Roberto, es que ustedes sienten que la comunidad, los visitantes, los turistas en general, responden a esta oferta que ustedes están haciendo en este festival. Claro que sí. Hemos tenido mucha concurrencia de público a las actividades que hemos desarrollado y eso nos alienta a seguir trabajando para poder ir afinando, ¿no es cierto? Y ojalá llegar a la décima versión de este Artfest con una propuesta que sea ya más maciza, mejorando la calidad y, por supuesto, no perdiendo de vista que nosotros tenemos que entregar el mejor espacio y las mejores oportunidades a quienes son parte de los artistas y las organizaciones, los gestores culturales que están aquí en la zona de la Custa. Ese es nuestro propósito, trabajar en este entorno y dar las posibilidades, no solamente de sala, de espacio, sino que también posibilidades técnicas de buena calidad. Hacia eso apuntamos y esa es la tarea que estamos en este tiempo. Roberto, hora y lugar para que la gente también pueda, de alguna manera también, los que no tienen esta información, integrarse al público que está constantemente apoyándolos. Bueno, el jazz va a ser a las 20 horas este viernes, a las 20 horas en el auditorio de nuestro campus y la feria va a estar desde el jueves a domingo, desde las 12 hasta las 21 horas todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que es una buena oportunidad para que asistan y nos acompañen quienes están pasando su verano acá en Pucón. Muy bien, Roberto, la mejor de las suertes es lo que es el cierre de este festival, una actividad que ya se está haciendo tradicional en Pucón y que el público siga apoyándolos y siga siendo parte de lo más importante, que es por lo cual ustedes trabajan en el ámbito cultural para hacer esta extensión y que nuestra universidad también allá en Pucón sea el punto de acogida para actividades veraniegas. Así es, Miguel Ángel, así que agradecemos el contacto con el medio en el que tú estás, nuestro medio universitario. ¿Cómo? Ufro TV. Sí, Ufro TV, sí. Que da la posibilidad de poder comunicar lo que nosotros estamos haciendo acá. Así que encantado, cualquier otra cosa usted me contacta y podemos seguir conversando para dar a conocer todo nuestro quehacer.